El proyecto Isorigue lo que queremos hacer es lo mismo que hemos hecho en agricultura o estamos haciendo en el mundo industrial, que es optimizar desde el punto de vista digital la gestión de los activos, en el mundo de la ganadería queremos hacer lo mismo. El proyecto Isorigue consiste en optimizar la gestión ganadera desde un punto de vista digital. Entonces para ello lo que hacemos es incluir unos sensores que nos permiten recoger información de ciertos parámetros biológicos o veterinarios de cada animal y con el dron lo que hacemos es recoger toda esa información, mandarla a la nube donde corren unos algoritmos que en función del histórico y de cómo varían estos diferentes parámetros envían alertas a cada uno de los usuarios de interés, bien sean los vaqueros que están en campo los dueños de los animales que puedan estar gestionando la explotación o cualquier otra entidad que pueda estar interesada en todo esto. La intención previa realmente es actualizar los tipos de trabajo tradicionales es decir, que en un momento determinado el trabajo del pastoreo se haga de una forma mucho más tecnológica, mucho más eficiente y que se haga atractivo para las nuevas generaciones que quieren desarrollar este trabajo. Vamos a poder permitir que la explotación ganadera sea mucho más eficiente en extensivo de lo que ha sido hasta ahora. Isorigue pensamos que es una buena idea, es una idea que nació del diálogo y de las inquietudes de distintos elementos y distintas personas y entidades. Por un lado la Escuela de Negocios del Pirineo que está radicada en Benasque por otro lado Monte de Estos que es la comunidad y la entidad de Benasque muy vinculada con la ganadería extensiva y de montaña y por otro lado EMAP como socio tecnológico. Se vio que podía ser interesante, era novedoso además y ahí estamos, vamos a que puede ser una cosa, puede tener futuro, mucho futuro. Tuvieron la idea varias personas de aquí del Valle de Benasque y al comentármelo me pareció muy interesante y sobre todo me pidió que tuviese capacidad para imaginar qué datos podíamos recoger de las bocas. Sí, es el primer proyecto de este tipo en el que participo donde se va a intentar una recogida de datos a través de la sensorización de los animales. Se han instalado por ejemplo los sensores del crotal, se han instalado perfectamente y los collares de la misma manera. Los toros parece que no le molesta el collar y a partir de ahora es ir recogiendo datos mediante los pilotos que hemos formado, irán recogiendo datos cada día, cada dos días o cada tres y con esos datos se irán subiendo una base de datos para generar las alarmas pertinentes. Si una vaca enferma, por ejemplo, porque ha subido de una temperatura, se avisará al ganadero para que pueda controlar esa vaca. Es que no lo sabemos, igual podemos tardar días en encontrarla, si está escondida o tal, podemos tardar días y cuando la encontramos está muerta. Ya estamos formando ganaderos, ya estamos proveyendo de drones y de sensores a estos primeros aventureros de todo este proyecto que al final queremos que se vayan procesando, que vayan siguiendo toda la cadena hasta tener todos los animales con sensores instalados en toda su cabaña. Si acertamos en la solución tecnológica, ¿por qué no crear una startup que dé solución ya no solamente en el Valle de Benasque, sino en el resto de montañas de España y, por qué no, de otros países? Estará enraizado y la base de control para toda la gestión se va a hacer desde el Valle de Benasque. Ver en una misma mesa sentados y trabajando juntos a ganaderos, a veterinarios, a ingenieros aeronáuticos, a ingenieros electrónicos, a economistas y analistas de mercado es impresionante y esa es la fortaleza del proyecto. El objetivo de Isoride es dotar de tecnología a una actividad tradicional para que pueda seguir siendo tradicional en el futuro. Gracias.